Daniel Ortega, en Nicaragua no hay persecución aseguró que las ONG inflan las cifras de muertos en las protestas UN, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en su país no hay persecución, ni prisión, hacia quien piensa diferente, o se opone a su gobierno, durante entrevista exclusiva con la de UCBL. Al ser consultado sobre las cifras que hablan de más de 350 muertos durante las protestas que iniciaron en abril, Ortega señaló que, son cifras infladas por las organizaciones, ya que hay una coincidencia entre grupos de derechos humanos que han sido grupos de oposición, que han avalado la violencia y asesinato contra campesinos y policías. Lo que tenemos realmente son 198 muertos, subrayó. Respecto al papel de la Iglesia, el mandatario afirmó que hay altos jerarcas que son golpistas, mientras, tenemos obispos que están realmente interesados en que se busque la paz en Nicaragua, hay otros que están comprometidos con el golpismo. Ortega aseguró que una de las primeras causas del fracaso del diálogo por la paz es que fue televisado. Ortega aseguró que ahora el diálogo será desde las bases y con las bases. Por otra parte, el presidente centroamericano dijo que el mejor apoyo que le pueden dar países como España y Alemania a la resolución de la crisis, es decirle a Estados Unidos que no se esté lanzando contra Nicaragua una vez más. Son ellos los que están al frente, los que llevan la vocería en la OEA, hablando de derechos humanos.